Un día magnífico para pensar el campeonato europeo de 49er en Oporto, sol y una brisa suave para los nuestros. 49er masculino y femenino que se ha dividido en dos grupos, tanto el masculino como el femenino, en el azul y en el amarillo, y nuestros representantes en el masculino, solo hay representantes en el azul, donde están Diego Botín y Iago López, los hermanos Paz y Federico Alonso y Arturo Alonso. En el grupo femenino hay 39 participantes y está nuestra representante Tamara Echegoyen y Berta Betanzos, que de momento van de octavas en la general. De momento es muy pronto para decir quiénes pueden tener opciones, pero en principio estarían Conti y Krapacic, de Italiana, Maloney y Mitch, de Nueva Zelanda, Echegoyen y Betanzos, de España, Beckerin y Dodd, de Países Bajos. Y por descontado, Ida Nilsen y Marie Olsen. Solo los 25 primeros harán grupo de oro. La ciudad es muy bonita, la verdad. La gente es muy amable aquí en Porto. Venimos aquí a esta regata con un año un poquito complicado, de lesiones y algunas enfermedades y demás, pero bueno, con ganas de ver qué tal estamos con respecto a la flota, que es una regata de un nivel alto, como siempre. Toda la gente del circuito World Cup y otros equipos extranjeros que están navegando muy bien. Y bueno, un poco de cara al Mundial de Buenos Aires, a ver qué tal nos encontramos y para saber si la línea de trabajo que estamos teniendo sigue siendo la correcta.